Hemos sido convocados a través del Departamento de Busca y Rescate con Perros de la Federación de Bomberos de la Provincia de Córdoba, el cual integramos con Oscar y junto con otro muchacho, Eduardo Priasco. Ante la necesidad de esta catástrofe de hacer búsqueda y detección de personas, tanto vivas como cadáveres, después del alud de Catamarca. Bueno, Rihanna es una de las perros, como dijo Pablo, nosotros pertenecemos a la Federación de Córdoba, al Departamento K9, donde se salió con nueve equipos operativos, los cuales ocho son con perros de búsqueda de personas vivas, y Rihanna es la única perra de la provincia de Córdoba que está operativa para buscar personas sin vida. Entonces, al llegar al lugar, los dividieron la zona de trabajo, donde algunos salieron río abajo, otros río arriba a buscar, y a mí me tocó la zona de las viviendas afectada, donde podía haber gente todavía dentro de la casa, por la detección de cadáveres. Realmente era dantesco, imagínese toda la ladera de un cerro pasando por medio de un pueblo, arrasando con lo que tenía por delante, piedras del diámetro de un metro, un metro y medio, hasta dos metros, con un peso de más de mil kilos, llevadas río abajo, como si fueran piedritas. Lodo dentro de las casas, en cantidad de un metro, un metro y medio. Por ahí lo más impactante es ingresar a una vivienda y ver que todo estaba como en el momento mismo de la tragedia. O sea, uno por ahí en la revisión abre un armario y se encuentra con prendas, con la situación del segundo antes de la tragedia. Entonces, por ahí es bastante complicado, más allá de la situación en sí, de la cantidad de personas desaparecidas, de los autos arrastrados. Hemos visto autos río abajo, a casi 3, 4 kilómetros del lugar donde fueron arrancados. A mí me tocó vivir una situación muy particular, donde se acercó un familiar de una de las víctimas, pidiéndome, por favor, que me llegara a la casa de él a buscar, porque no encontraban a la hija. Y la noche misma del siniestro, habían recibido una llama del celular. Después que pasó la creciente, se activó el celular de esta persona y fue confirmado por la empresa de ese celular, de que había habido una activación. Entonces, este familiar me pidió que, por favor, buscáramos en la casa. Lo que nosotros hacemos con los perros al haber tanto lodo, tanta piedra, es marcar un lugar y después que trabaja la maquinaria pesada y la gente liberando la zona. Ese es el trabajo que podemos hacer nosotros, marcar la zona. Entonces, con eso vamos descartando lugares donde pueden trabajar la gente, la maquinaria, y nosotros seguimos avanzando y les vamos diciendo los lugares que pueden trabajar. Eso es lo que se hace en estas situaciones. Gracias.